hola a todos soy veros y bienvenidos de nuevo europa universalis bienvenidos a esta partida con corea en la que bueno nuestro plan es atacar de nuevo a las colonias francesas seguir expandiéndonos por aquí y vamos a ir con ello pero antes tengo que hacerme cargo de un montón de rebeldes que me han salido por aquí fijaros todos los rebeldes que tengo por aquí por aquí y fijaros en las filipinas llenos de rebeldes así que vamos a encargarnos primero de todos los rebeldes y después ya nos encargaremos de esas colonias francesas así que vamos a darle a play vamos a continuar y hemos ganado la batalla mira con tres o rebeldes perfecto y venga vamos a vamos a acabar con todos los rebeldes y ya nos preparamos para atacar a las colonias francesas vale se ha agotado una mina de oro que teníamos ahí aquí estamos haciendo un montón de núcleos tengo tanto rebelde por eso porque tengo el hasteo bélico un poco alto que lo voy a reducir y porque tengo la sobre extensión muy alta también conforme se vayan haciendo núcleos eso irá bajando vale vosotros venir por aquí que también hay un montón de rebeldes y bueno como digo vamos a ir acabando con rebeldes más rebeldes todavía madre mía bueno vamos a ir acabando con rebeldes y ahora atacamos a las colonias francesas que nos meteremos en guerra contra eeuu así que hay que estar preparado para ello así que vamos a calmar la situación primero aquí de rebeldes y demás y después ya nos enfrentamos a eeuu y a francia a sus colonias vale vamos a ir trayendo estos ejércitos para acá para acabar con esos rebeldes y aquí me salen más rebeldes todavía ya se encargarán estas tropas mira hemos obtenido un montón de núcleos esto me bajará la sobre extensión podemos hacer aquí nuevos estados además todos estos estados de por aquí ha muerto un consejero sí sí muchos rebeldes lo sé vale hacemos los estados hay que contratar un consejero diplomático que nos dé más aranceles y me pide alianza escandinavia escandinavia es un buen aliado me va a liar con ellos sí porque no más rebeldes por ahí bueno ya iremos acabando con todos de momento vamos poquito a poco poquito a poco vamos acabando con todos los rebeldes y cuando hayamos acabado con todos por cierto la sobre extensión me habrá bajado sigue bastante alta vamos a hacer los núcleos que podamos a ver si va bajando la sobre extensión y paramos un poquito los rebeldes que son muchísimos vamos a por estos antes de que más se den la fortaleza y a por aquellos de allí aquí estamos llevando tropas a las filipinas para acabar con más rebeldes vamos con ello y después llevaremos tropas dejar un ejército aquí para encargarse de rebeldes y nos llevaremos a los demás a la américa para atacar a eeuu y a esa colonia francesa vale que pierdan de su libertad california y la garganta y méxico o al revés cuál tiene más de su libertad pues california así que que la pierda california la gane méxico a las que tiene que ser libertad vamos a aplicar los gobernantes gastando prestigio y ya todas las colonias son leales vale vamos a ver si podemos acabar con estos rebeldes antes de que más se den la fortaleza estaría bien y por aquí vamos a ir avanzando y acabando con los rebeldes también de por esta zona la trégua termina con eeuu se viene ahora guerra con eeuu por eso no os preocupéis que se vendrá contra eeuu y las colonias francesas vamos a venir para acá por aquí vamos reventando más rebeldes que me han pillado de camino mucho rebelde mucho rebelde que bueno vamos acabando con ellos poquito a poco tengo más rebeldes allí también vamos a por estos allí tengo más uff ya que tengo rebeldes por todos lados eeuu declaró la guerra contra nuestra colonia de eeuu coreana bueno pues se viene tengo que atacar ya ataco ya voy a atacar ya aunque no sé si es un buen momento pero voy a atacar ya a eeuu porque ha declarado la guerra a mi colonia y es el momento para hacerlo tengo que poner un rival tengo a francia tengo a rusia voy a poner bengala a eeuu voy a poner eeuu vale y con la declaración de rivalidad con eeuu voy a declarar la guerra a la colonia francesa de nueva granada y con ello puedo llamar a escandinavia si le prometo territorio pues le va a prometer territorios porque no que venga escandinavia con ello nos metemos en guerra contra eeuu y nueva castilla vamos a atacar por colonialismo hay muchas provincias aquí vamos a guamares guamares está por aquí guamares y atacamos y ya nos metemos en guerra contra eeuu también o no no ha venido a eeuu no no ha venido a eeuu esta vez pues tendría que haber declarado la guerra entonces a eeuu directamente en vez de declarar la guerra a las colonias francesas me pensaba que se iba a meter a eeuu pero no se ha metido a eeuu pues tenía que haber declarado entonces a eeuu no puedo atacar a eeuu no metes en muchos líos de atacar aquí a la colonia francesa y a eeuu a la vez venga voy a atacar a eeuu también esto es muy mucho lío meterse en tanta guerra pero voy a atacar a eeuu también para defender a mi colonia pero si mucho lío esto eeuu le va a atacar a eeuu le va a atacar por la conquista de Severn donde está Severn esa no me interesa Severn Aux Libby que es esta por Aux Libby por ejemplo que está más cerca esto es un lío haber atacado al francés y ahora atacar a eeuu a la vez quizá me estoy metiendo en un lío con esto veremos a ver si no no tengo mucha soldadesca esto es un tema también vamos a atacar a eeuu no hay miedo no hay miedo me meto aquí en guerra contra medio mundo vamos a activar los criterios de relajación porque aquí se vienen se vienen muchas batallas vamos a ir asediando todo lo que podamos de eeuu vamos a venir por aquí también por aquí por aquí por aquí y le vamos avanzando y el problema es este y el problema es que mientras estoy ahí todas estas garras con Estados Unidos aquí lo tengo todo petado de rebeldes vale vamos a venir a por estos y aquí vamos recuperando territorios vale vosotros os voy a decir que gestionéis automáticamente la gestión de rebeldes vayáis a por esos vayáis a por esto del sur también y que os encarguéis vosotros solito de todos los rebeldes en esta zona para yo poder centrarme en la guerra con Estados Unidos y esto me los tendré que llevar para allá para acá para apoyar por esta zona me los traeré para acá pero bueno vamos a ir avanzando hay un montón de tropas de Estados Unidos por aquí ahora intentaremos acabar con ellas tengo que hacer los núcleos que pueda vamos a hacer los que pueda voy a subir la tecnología militar pues estaría bien para esta guerra mejor infantería más moral de los ejércitos y más anchura de combate pues me viene muy bien esta nueva tecnología militar vamos a colocar la nueva infantería un poco arriesgado colocar la nueva infantería porque se quedan sin moral pero estamos bien más rebeldes por aquí por Indonesia por ahí vale ese territorio lo tengo puesto en gestionar ahora sí vale que acaben con esos y más rebeldes por aquí por Indonesia que pesados bueno cuando acabo con los rebeldes me llevaré a estas tropas a apoyar aquí en esta guerra tanto contra Estados Unidos como contra las colonias francesas de momento objetivo principal ganarle esta guerra a Estados Unidos objetivo principal es nuestro objetivo principal ahora mismo y después ya nos encargaremos de de las colonias francesas vamos a ir subiendo para arriba como digo después ya nos encargaremos de las colonias francesas pero primero hay que echar a Estados Unidos y más rebeldes que pesados están gestión de rebeldes sí venga ya acabaremos con ellos ya acabaremos con ellos vale pues por aquí vamos a esperar a recuperar moral y vamos a por esos ejércitos estadounidenses que están por ahí vale por otro lado seguimos 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 de momento seguimos vale por aquí tú te estás incubando esto tú ocúpate de todo esto y ya nos llevaremos los ejércitos para acá cuando esté la situación controlada vale sí que me están asediando los rebeldes lo sabemos vamos a ir avanzando por aquí vale Estados Unidos tiene todas sus tropas por ahí me gustaría esperar a recuperarme en moral antes de meterme en batallas contra ellos me gustaría esperar a recuperarme un poquito en moral un militar de vangar lo damos por aquí seguimos avanzando por aquí están avanzando mis colonias vamos bien vamos poquito a poco líder militar nos ha abandonado más rebeldes vamos a ver estos tienen puesta esa zona sí vale pues ya se encargarán de ellos vosotros ¿qué? ¿qué hacéis? ¿recuperáis? ah que me están bloqueando aquí las flotas francesas y no puedo recuperar eso eso se soluciona rápido pongo un almirante aquí y lo traigo para acá vale vamos a ir para arriba que hay que empezar a hacer batallas contra el estadounidense y vosotros mientras seguís asediando por aquí vosotros venimos para acá que vamos a luchar contra el estadounidense lo que viene siendo ya vamos con todo perdemos hastiobílico y perdemos wow muchísimas todas nuestras soldades que hay vamos a perder esto nos hace perder la guerra este evento de exerción de tropas fijaros hemos perdido toda nuestra soldades pues eso nos puede hacer perder esta guerra que tenemos hemos perdido toda nuestra soldades en un momento mucho cuidado con eso que nos puede hacer perder la guerra perfectamente vamos a ver si nos podemos enfrentar por aquí a estos ejércitos estadounidenses que tengo que estar en mil ojos por todos lados porque por aquí tengo que recuperar esto por aquí tengo que venir a por estos recuperar esos territorios ahora también vale aquí vamos a empezar batallas contra las tropas estadounidenses pero estoy fatal de soldadesca ¿cómo vamos de moral? le sacamos mucha moral al estadounidense y le sacamos disciplina debiéramos ganar batallas fácilmente mientras vamos avanzando por aquí vale esta batalla la ganamos tiene bastantes tropas en Estados Unidos por aquí estamos acabando con rebeldes estos dos ejércitos en cuanto acaben con la situación de aquí me los llevaré para allá para esta zona de Estados Unidos y vamos a ver porque aquí tienen muchísimas tropas el estadounidense puede meter en problemas rebeldes vale hemos ganado la batalla vamos a por esos por aquí que no que no pare el avance de asedio que no pare el avance de asedio hay tropas de Aragón aquí de Portugal de todo el mundo que pesados que tenía que haber atacado la guerra solo a Estados Unidos y no también a las colonias francesas pero es que pensaba que se iba a meter Estados Unidos y nos ha metido así que pues ya que estamos pues luchamos contra todos a la vez vamos a luchar contra todos a la vez esto va a ser complicado hemos hecho una misión por cierto restaurar Gorgio 25 prestigio y cositas perfecto y acaba con Manchuria hecha también tiene poder administrativo y menos cambio mensual de autonomía por aquí vamos con combate naval por cierto vamos a hacer los núcleos que podamos y puedo subir la tecnología diplomática pues por qué no por qué no vale cómo va la situación aquí estamos recuperando esos territorios por aquí seguimos con Reverlo que vamos acabando con ellos poco a poco por aquí tú 20 para acá a recuperar esos territorios y ya luego te vas a venir por supuesto para los Estados Unidos un jubilar ambulante 50 pedro administrativo que me viene muy bien somos los mejores 10 de prestigio núcleos hemos ocupado por aquí seguimos ocupando todo lo que podamos por aquí mientras vamos haciendo batallas aquí hay mucha tropa estadounidense que hay que acabar con ella vamos a seguir asediando todo lo que podamos a su vez y vamos a ver si les podemos pillar ahí a toda esa tropa estadounidense y ganándoles batallas el problema que me están avanzando mientras aquí a Aragón los franceses y todo Dios por el otro lado este es el problema que al atacar a la guerra a los dos se me complica un poco la situación vamos a avanzarles por ahí estos han quedado un poco atrás que se pongan a asediar por aquí lo que puedan ir asediando y el problema va a ser frenar a todos estos frenar a todos estos va a ser un problema pero bueno vamos a encargarnos primero de Estados Unidos y después ya nos encargaremos del francés no he hecho bien atacando estas dos guerras con tan poca soldadesca no he hecho bien atacando estas dos cachos de guerras en las que nos hemos metido con tan poca soldadesca es muy arriesgado esto que estamos haciendo muy arriesgado esto que estamos haciendo pero bueno vamos a a continuar y a hacer lo que podamos venga seguimos asediando por ahí vale esto me los puedo estos me los puedo llevar ya esto me los puedo llevar a aquí a América que servirán de ayuda vale vamos a iniciar batalla contra las tropas estadounidenses es lo que queremos vamos con ello vamos debilitándoles poquito a poco y les vamos a ir persiguiendo queremos seguir haciendo batallas contra ellos mientras les vamos ocupando por aquí no me digas Holanda está Aragón y está Holanda sí en el bando de Estados Unidos y está Portugal creo también sí es que está Portugal y las y las colonias portuguesas que también son un problema aparte tenemos al francés por el otro lado vale tenemos que dividir tropas tenemos que dividir tropas vale pues aquí tengo unas cuantas podrán estas cuantas tropas frenar a estos vamos a quedar con todos aquí más las que me voy trayendo de aquí tengo que ir trayendo estas ahora después vamos a ver si podemos frenar tenemos que dividir tropas ahora ha sido de Calais ah que está Escandinavia aquí también ayudándome contra el holandés y demás vale ni tan mal por lo menos tenemos al escandinavo ayudándonos vale hay otra batalla vale seguimos haciendo batallas aquí contra el estadounidense aquí vamos a juntar tropas para frenar esas tropas holandesas Gala me da totalmente igual ahora mismo venga me da igual lo que quiero es estos que recuperen estos asedios y se vengan rápidamente a América es lo que quiero vale otra batalla que le ganamos aquí al estadounidense vamos a seguir persiguiendo sus ejércitos no sé para dónde se han ido y por aquí no tengo ningún líder no tengo ningún líder aquí vamos a contratar un líder y vamos para acá a frenar a los holandeses y a los portugueses y a todos por aquí a ver si pillamos a esas tropas estadounidenses ahí las pillamos y las vamos debilitando vale aquí se han ido las tropas de Aragón y holandesas tengo que tenemos que dividir vamos a dividir ejército para acá vamos a traer ejército para allá junto con estos esto no lo vamos a llevar a América ya y que se encarguen de los rebeldes estos que están en ello vale y estos los vamos a ir trayendo por esta zona todos por esta zona vale menos coste de barcos pero menos coste de tecnología diplomática me parece bien vamos a juntar ejércitos por varios sitios mira estos ejércitos quizás les pueda ganar una batalla por aquí con estas con estas tropas que hay ejércitos holandeses y hay de todo no creo que les pueda ganar esa batalla estos quizás sea mejor traerlos para acá para frenar un poco a los franceses aquí los voy a poder parar a estos podemos intentar frenarles por ahí traer un poquito más de apoyo vamos a seguir haciendo los núcleos que podamos vale hay que jugar inteligentemente porque estamos en dos guerras estamos en dos líos metidos importantes estamos en dos líos importantes hemos perdido una batalla naval me han dejado sin una flota de transporte disponible a los portugueses hombre si junto toda mi flota yo creo que le puedo ganar a la flota portuguesa pero el problema está que la tengo separada toda mi flota y el problema de esto está que no me va a poder llevar a estos 52.000 para américa entonces o si vamos a intentarlo uff me he metido en problemas aquí metiéndome en estado guerras me he metido en problemas gordos metiéndome en estado guerras puedo pillar esas 20.000 tropas por ahí vamos para allá rápidamente apoyar en esa batalla nos hemos metido en problemas gordos problemas tochos vale esto hay que hacer otra flota de transporte de 52 y ya me puedo hacer muchísimos barcos voy a hacer una cantidad de barcos que no sea ni normal porque tengo dinero para ello y me lo puedo permitir y me lo puedo permitir venga me barco barco barcos 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 hasta 150 barcos grandes 150 150 galeras va a quedar sin marineros eso sí barcos barcos va a quedar sin marinero ya vale ahí se va a crear una buena flota que sea capaz de enfrentarse a la flota portuguesa y a la flota cualquiera vale perfecto pues a esto no sé si lo voy a poder defender de esta batalla me va a salir aquí tengo 52.000 tropas y vamos a seguir haciendo batallas por aquí que podamos seguir debilitándoles y claro por aquí pues podemos seguir asediando todos los alrededores de la capital vale no peleamos aquí le reventamos ese ejército vamos a reventarle más ejércitos por aquí por aquí problemas son que los franceses también me están avanzando claro el problema es que los franceses también me están avanzando y eso es un gran problema mientras me estoy pegando aquí contra Estados Unidos y todos sus aliados eso es un gran problema eso es un gran problema tiene muchas tropas de Estados Unidos vamos a acabar con las tropas que tiene por aquí por el sur y con esto pues podemos seguir asediando por aquí por aquí estamos bien vale 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 poco a poco poco a poco estos están yendo para acá va a ser complicado esta situación es complicada la situación es un poco complicada gente vamos a frenar los estadounidenses por ahí hay un ejército que está llegando que aún le queda por llegar a América así que demorio un tiempo entonces están retirando aquí por aquí seguimos avanzando y por aquí a ver si hacemos batallas que no sean beneficiosas por ahí por ejemplo está en Portugal aquí está Aragón está todo el mundo aquí involucrado está medio mundo aquí involucrado vamos a echarlos de aquí a los franceses los tendríamos que echar en algún momento vamos a ver si vienen las tropas de refuerzo y los podemos ir echando poco a poco vale por aquí la cosa está en seguir asediando todo lo que podamos Portugal está por aquí por Australia y por las molucas coreanas son muy molestos pero lo que hay ahora mismo y por aquí está el escandinavo supongo haciendo lo que puede el escandinavo está asediando al francés poca broma poca broma que el escandinavo está asediando al francés vale vamos a ver por aquí me avanzan es que me avanzan por todos lados son demasiados vale he terminado la asedia de la capital al menos de Estados Unidos con ellos los debilitamos un poco vamos a pillarle a todos los ejércitos que tengan por aquí e ir debilitándolos vale regimiento rebelde en Yompa los impuestos o perder una estabilidad voy a perder una estabilidad de momento por aquí ha llegado el ejército de refuerzo está llegando para ayudarnos por aquí por esta zona vosotros recuperarme todos esos territorios por aquí estamos haciendo batallas vamos a seguir haciendo batallas por aquí vale por aquí vamos ocupando territorios aunque quizás deba empezar a traerme tropas a luchar voy a traerme todas estas a luchar vamos a esperar que termine ese asedio ahí está nos traemos todas estas tropas a luchar por aquí y dejamos a dos por aquí asediando dejamos a dos ejércitos asediando pero gran parte del ejército que venga a luchar aquí han llegado los refuerzos para echar para atrás a estos franceses que vienen por aquí y mira tú te vas a encargar de asediar todo esto todo esto tú te vas a encargar ahora te digo de que te vas a encargar tú te vas a encargar de asediar todo esto todo esto y vosotros pues a encargar de venir a apoyar aquí a hacer batallas vale esta batalla puede ser que la perdamos esta batalla creo que la vamos a perder y eso no son buenas noticias es que me he calentado atacando a los dos si solo hubiera atacado a Estados Unidos y no también al francés hubiera sido todo mucho más fácil y si hubiera tenido más soldadesca también hubiese sido mejor esta batalla la vamos a perder seguramente o no creemos porque llegan refuerzos pero no van a llegar no van a llegar a tiempo no esa batalla la perdemos se me retiran para allá vale poder administrativo disturbio poder administrativo llegar un momento que el holandés rebeldes a punto de cumplir sus exigencias los de Inu los de Calca los de Chagatai en serio hay tanto rebelde a punto de cumplir sus exigencias estos son Chagatai estos son los de Calca estos son los Enus ya vendrán a a recuperar esos territorios mis tropas de momento el enfoque lo tenemos que tener aquí el enfoque lo tenemos que tener aquí el francés avanzando por ahí por aquí podemos empezar a avanzar y recuperando todo lo que el francés me ha ido asediando poco a poco que son demasiados entre el francés y los otros son demasiados estos están asediando por aquí poder administrativo disturbio vamos con poder administrativo mira el 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 escandinavo está haciendo estragos por ahí no está mal está molestando por lo menos algo el escandinavo los que están molestando son Aragón que tiene todas sus tropas aquí Aragón yo no sé por qué tiene todas sus tropas aquí fijaros otras 44.000 tropas de Aragón por ahí y el problema es que me estoy quedando sin soldadesca normal que tengo el profesionalismo que lo voy a gastar entero para esta guerra venga vamos por allí vamos a hacer batallas por allí por aquí vamos a ir recuperando territorios y ir avanzando poco a poco y hay que estar esto que es estar como Dios en todos lados por ahí seguimos asediando si estos siguen asediando por ahí portugués está por aquí molestando un poquito vale aquí va a haber batallas tochas mi otro ejército lo tengo aquí que se va a encargar de echar a todas estas tropas de Aragón y portuguesas de ahí de la zona y aquí va a haber otra batalla tocha vamos a ver que vamos a ganar vamos a ir echando a las tropas de aquí a ver si pillamos a esos portugueses portugueses está siendo molesto por allí unos rebeldes ahí me dan bastante igual vale la mayoría de tropas estadounidenses están por aquí vamos para allá por aquí con todos estos ya estoy casi sin soldades es un problemón es un problemón de quedarse sin soldades en esta situación problema tocho problema tocho vale aquí está aquí está intentando recuperar portugueses la capital por cierto estos que los he puesto aquí a serias solos les tengo que poner líderes porque no pueden ir así por la vida sin líder lo voy a manejar yo mismo y vamos a ir a evitar que el portugués recupere eso y tú te pones un líder y vas a evitar que el portugués se diga eso vosotros venís por aquí a ponerse los ejércitos portugueses vosotros os metís aquí contra el primero que pilléis contra estos llegará un momento que el holandese quiera salir de la guerra y Aragón de momento no se quieren salir de la guerra de momento no se quieren salir eso es un problema vale por aquí tropas portuguesas hay que ir acabando con ellas vale hemos recuperado este asedio por aquí vamos a ir avanzando muy poquito a poco y vosotros a ver si podéis pillar a tropas enemigas por esta zona vamos a ganar esa batalla perfecto vosotros seguís asediando por ahí y a ver si pillamos a tropas portuguesas las vamos debilitando a los portugueses que son demasiados son demasiada gente por demasiados lados son demasiada gente por demasiados lados vale un estado que puedo hacer aquí otro estado que puedo hacer aquí hacemos los núcleos que podamos vale vamos a ver el escandinavo está dando guerra por aquí lo que puede mira está intentando asediar por ahí al francés vale el escandinavo está ahí en lo suyo en todo lo suyo nosotros estamos persiguiendo tropas por aquí por ahí estamos avanzando estos los vamos a ir trayendo para acá que veo que viene mucha tropa por ahí y dinero y tierra o estabilidad ojo de estabilidad vale por aquí nos vamos recuperando poquito a poco vamos avanzando poquito a poco por aquí a seguir debilitando a los estadounidenses lo que podamos a los aragoneses y a todos por aquí hay mucha tropa ahora hay mucha tropa por aquí vamos a intentar ahí me van a hacer una batalla espero que la pueda ganar esa batalla el problema es que estoy sin soldadesca ya el problema es que estoy ya sin soldadesca esta batalla la vamos a perder hay tropas aquí de medio mundo estos que se retiren para acá estos que vengan para acá a limpiar aquí a hacer limpieza venimos para acá a hacer limpieza de todos estos fijaros la cantidad de tropas enemicas que hay limpieza portugueses de holandeses de todos esta batalla la vamos a perder la vamos a perder han recuperado la capital de Estados Unidos aquí puede ser que perdamos esta batalla fijaros tienen demasiadas tropas y yo sin soldadesca y lo malo que el francés es que está también por aquí avanzando por aquí a su vez esta batalla la perdemos esa batalla la perdemos hay que ser inteligente en esta guerra pero se está complicando más de lo que me gustaría vale vosotros venid a recuperar estos territorios de ahí y pues aquí hemos perdido esta batalla no me digas que se me están retirando ahí se me están retirando ahí ¿por qué os retiréis ahí? huir de aquí anda huir no no viene a por mí inundación en Jansé viene a por mí este ejército me lo van a matar no voy a poder hacer nada por evitarlo este ejército me lo matan estos dos estos tres ejércitos esto también se retiran ahí no sé por qué motivo se retiran ahí esto es un desastre esto es un desastre quieren pa' blanca el francés no a ver si puedo retirar a estos al menos no me han reventado tres stacks enteros de ejército y este también me lo van a reventar cuatro stacks entre los de ejército que me van a reventar aquí porque este no creo que pueda huir de aquí de hecho no creo que pueda y con esto no puedo enfrentarme a todo esto bueno pues creo que vamos a perder esta guerra que son demasiados creo que esta guerra la perdemos ejército franceses puedo crear tropas aquí no puedo crear tropas en mis colonias las tengo que crear en Corea y traérmelas para acá a ver así si puedo crear ejércitos aquí voy a crear un ejército al menos un ejército más a ver si bueno otra cosa es contratar mercenarios que tengo mucho dinero y poca soldades así que vamos a empezar con la contratación de mercenarios vamos a contratar aquí mercenarios contratar aquí una pila de mercenarios creo que va a ser mi estrategia mi estrategia va a ser contratar aquí una pila de mercenarios no puedo más esto sí vamos a contratar ahí los mercenarios que podamos vale todos estos ya los voy a tener que contratar por aquí vamos a contratar mercenarios es lo único que me queda ya vale he contratado unos cuantos mercenarios veremos a ver si es suficiente veremos a ver si es suficiente pero lo veremos en el próximo episodio aquí no me puedo meter a luchar contra todos estos a ver si se empiezan a salir el holandés de la guerra o algo que no el hastío el entusiasmo de guerra lo tiene alto el holandés y el portugués también si se sale el holandés el portugués y el aragonés de esta guerra pues podríamos hacer algo pero fijaros que la cantidad que tropas que tiene aquí el portugués el aragonés es demasiado bueno a ver si con los mercenarios podemos hacer algo nos los iremos trayendo para acá para esta zona los mercenarios porque de eso la descapamos muy malo así que tenemos que recurrir a eso a los mercenarios pero bueno vamos a dejar el episodio por aquí que llevamos 52 minutazos en el próximo episodio veremos a ver en qué acaba esta guerra y no tiene muy buena pinta pero bueno vamos a ver si con todos los mercenarios nos los vamos trayendo para acá los mercenarios y pueden ayudar en algo pero como digo no tiene la mejor pinta del mundo esta guerra a ver vamos a ver si podemos ir dándole la vuelta un poco a la situación ir debilitándoles poco a poco es que claro estamos en guerra contra el francés a su vez es que estamos contra el francés y contra Estados Unidos contra Aragón contra Portugal estamos en guerra contra medio mundo pero bueno como os digo veremos a ver si le podemos dar la vuelta y lo veremos en el próximo episodio espero que os esté gustando si es así podéis dejar un like un comentario suscribiros que es gratis y nos vemos en el próximo episodio hasta luego